Por delante son los extensores, por detrás los flexores. El extensor carpocubital. Este es el extensor digital común, que va a todos los tendones. Extensor digital largo, que es este. Lateral, lateral. Es lateral, perdón. Extensor digital lateral. Extensor carporadial. Este es el supinador. El pronador redondo, que es este de aquí. Abductor largo del dedo uno. Por detrás está el flexor carpocubital, que es este, con dos cabezas. El flexor digital superficial y el flexor digital profundo, con tres cabezas. Humeral, radial y cubital. Están aquí. Por dentro, es el pronador cuadrado. Aquí, entre los huesos.